Desde que el centro se creó estamos intentando, por un lado, difundir lo que vamos aprendiendo y transmitirlo a otros. Eso gracias a todos los maestros que se han acercado, desde Hugo Gess en adelante, a enseñarnos y compartir su conocimiento de forma muy humilde y de forma trascendente para lo que es el centro. Y de ahí empezamos a trabajar en la preservación de los archivos fotográficos propios y ayudar a las instituciones intercambiando información con ellos y que estos maestros visiten esos lugares. Ya hemos recorrido casi todo el país y la visualización de los archivos creemos que es una de las metas que tenemos. No hay una política a nivel nacional sobre los archivos fotográficos, entonces estamos intentando de distintas formas poder dar acceso a los mismos, más allá del CDF y las colecciones propias del CDF. En ese intercambio, en esos cambios que hemos tenido, desde 2009 está trabajando con nosotros Fernando, con distintos talleres. Ahora se nos da una gran oportunidad que desde México están creando el fotoobservatorio, al que fuimos invitados, que es una plataforma que nos va a permitir no solo visualizar los archivos mexicanos, sino los archivos iberoamericanos que se vayan sumando a este proyecto. Esta primera instancia es solo sobre México, pero a partir del año próximo vamos a subir un fotoobservatorio uruguay, que bueno, invito al maestro para que cuente un poco más de qué se trata. Muchas gracias. Muchas gracias al centro por su invitación, a todos ustedes por estar aquí. Yo voy a hablar un poquito de cómo es que concebimos este instrumento de análisis en torno al patrimonio fotográfico. Un observatorio no es una idea que a nosotros se nos haya ocurrido de manera brillante y espontánea, sino es algo que venimos madurando desde la posibilidad de contar con una Comisión Nacional de Patrimonio Documental, pero esa Comisión Nacional o cualquier instrumento que coadyuve a la construcción de políticas públicas en materia de conservación de patrimonio documental, pues tiene que convocar a los actores y tiene que constituirse como un generador de opinión pública. Ya no vamos a esperar a que el Estado o el gobierno nos diga qué hacer o cómo hacerlo, sino creo que hemos esperado demasiado y se nos acabó la paciencia y entonces pensamos que deberíamos nosotros de tomar esa estafeta y desde una estancia totalmente ciudadana. Bien, pues resulta ser que, platicando con Joan Buadas en su visita a México hace unos dos años, Joan Buadas es el archivero de Girona, donde hay un museo de la fotografía y del cine, y es un experto en documentación audiovisual, y nos surgió la idea de que es necesario un observatorio, un lugar como exactamente es un observatorio astronómico, donde estamos atinando los telescopios a ciertos objetos, y nuestros objetos en este caso serían los archivos y el patrimonio fotográfico en general. Y como en el espacio hay hoyos negros, pues aquí también sabemos que habrá hoyos negros y también habrá planetas y cometas y objetos estelares y nebulosas. Bueno, pero la idea es saber cómo se mueven y cómo existen o dejan de existir, o qué está pasando dentro del espacio del patrimonio fotográfico. Así que el alcance, antes que nada, es lograr tener las cosas claras en materia de patrimonio fotográfico en México e Iberoamérica. Conocer el estado del arte de ese patrimonio y visualizar los acervos fotográficos existentes y por existir. ¿Por qué queremos visualizar eso? Pues porque necesitamos conocer qué hay y además utilizarlo. Es decir, hay muchos archivos que no están visualizados. Es decir, que no sabemos si viven o sobreviven o están en procesos de eutanasia. Así que el observatorio nos permitirá concentrar datos e información sobre acervos fotográficos. Independientemente de que esto pueda ser un directorio, de dónde están las fototecas y qué tienen las fototecas. Ese directorio ya se hizo en 1986 por Martha Davidson en el caso concreto de México, que se llama The Picture Guide Collection of Mexico. Y posteriormente, con el mismo espíritu, se hizo una publicación en 2001 que actualizaba a la de Martha Davidson, que era el directorio de Fototecas de México. Bueno, pero si vamos a poner al día, pues entonces hagámoslo desde la plataforma web. Y un observatorio, independientemente de quién esté en el directorio, tiene otras funciones. Y esas funciones tienden a promover buenas y mejores prácticas de conservación, preservación y documentación. Si logramos buenas prácticas en conservación, preservación y documentación, vamos a tener, por lo tanto, mejores herramientas de acceso. Y de esa manera, contribuir a elevar el estado de conciencia y la apreciación del público en las materias observadas, es decir, en el patrimonio fotográfico. En el proceso de creación y de construcción del observatorio, pues se tuvieron que incorporar procesos de diseño y de instrumentación, de directrices y protocolos en materia de patrimonio fotográfico. Queremos que los mismos protocolos por los cuales pasó la formación y la construcción del observatorio esté también impregnados en el propio observatorio y así realizar acciones que permitan a las instituciones la implantación de políticas públicas en patrimonio y coadyuvar a la construcción de éstas. Esto quiere decir que en el momento que un archivo fotográfico pertenezca a esta plataforma informática, se registre, conteste un cuestionario de 25 preguntas, en ese momento no solamente está en la plataforma, sino que también es un actor activo, es un miembro activo del observatorio. Puede estar pasivo si quiere y no ir a las reuniones sino entrar en nuestras discusiones quincenales. Pero aquellos que sí, pues tendrán que captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cualitativa y cuantitativa de manera permanente y continua sobre los aspectos observables de los archivos. ¿De dónde van a salir esos aspectos observables de ese cuestionario con el cual se registra cada uno de las colecciones, fondos o archivos? Pero la idea está en estas acciones, captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir. ¿Y quién hace eso? ¿Cómo lo hacemos? Pues nos reunimos cada 15 días en torno al seminario de imagen y documentación en la sede del Centro de la Imagen en México. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los acervos fotográficos del país. Prácticamente, este es el instrumento que nos permitirá conocer si hay o no archivos en riesgo. Apoyar a los diversos archivos o acervos en la toma de decisiones coyunturales en las materias observadas, conservación, documentación, preservación, y formular escenarios a futuro para los archivos acervos fotográficos mexicanos. Eso es exactamente el concepto que está, pues, sosteniendo la construcción de políticas públicas. Pero también es una herramienta metrológica y estadística para la descripción de las variables. ¿Cuáles serían nuestras variables? Pues nosotros conocemos que no todos los archivos tienen buenas condiciones o tienen condiciones diferentes de conservación, preservación y catalogación. pero queremos saber qué tan ancha es la brecha o qué tan angosta son las contradicciones, ¿verdad? Cada acervo registrado es elemento del observatorio, es un miembro, como ya dije, activo o pasivo, y se reúne en torno a un contexto académico, que es el Seminario de Imagen y Documentación, que en este caso el capítulo es observatorio, hay otro capítulo que es norma de catalogación, etcétera. Pero de cualquier manera es un ambiente y un contexto, y tiene el contexto de análisis y trabajo de campo. Bueno, dicho esto, voy a pasar a mostrarles la plataforma y entonces desconecto. Bueno, la plataforma tiene apenas en el internet 15 días, o sea, el 6 y el 7 la subimos al servidor, el servidor está, creo que, en Singapur, no está en ningún lugar físico, esto debido a que no queremos que nadie nos baje el switch sin que nosotros sepamos. Entonces, está en un servidor rentado, es profesamente, y además no pertenece ese servidor a ninguna instancia pública, ni privada. Ahora sí estamos ahí. Bueno, pues, nosotros tenemos la dirección fotoobservatorio.mx, que es nuestro dominio, y en este bannercito de entrada, pues, van a ver, perdón, déjeme, ya se me, pues, aquí van a pasar diferentes fotografías de diferentes archivos que ya están registrados en el fotoobservatorio, hay fotografía astronómica, hay fototecas de investigación científica, fototecas del área de las ciencias duras, o hay privados y públicos, bueno. pero aquí en estas diferentes pestañitas que están aquí, pues, tenemos el documento base y ahí aparece el documento que le da forma al observatorio, y donde tiene todas las diferentes aspectos de misión, de visión, de obligaciones y funciones, bueno, no voy a pasar por todos, hay algunas publicaciones, la norma de catalogación, normatividades de interés, aquí pueden descargar la norma de catalogación de material fotográfico, etcétera. Y si hay alguna otra, por ejemplo, algún archivo, voy a ir a los archivos, aquí en los archivos registrados, pues, tenemos un directorio, pero aquí en diagnóstico hay una sección que se llama estadísticas, y bueno, lo que tenemos ahorita aquí, tenemos una muestra, un piloto de inicio, aunque tenemos ciento y tantos cuestionarios aplicados, hemos subido por el momento veintiocho, hay veintiocho fototecas registradas, de las cuales quince fototecas tienen espacio especial para el almacenamiento controlado de sus colecciones, diecinueve fototecas reportan que tienen presencia microorganismos, ocho dicen que son fototecas con materiales ordenados y estabilizados, y el veintitrés fototecas tienen material en constante manipulación, bueno, estas son las estadísticas que nos interesan analizar en el seno del seminario para hacer conclusiones y hacer un análisis que nos permita mejorar las condiciones. Bueno, en los quince días que tiene, hemos tenido doscientas cincuenta y seis usuarios, de los cuales el sesenta y nueve por ciento son usuarios que han accedido desde México a la plataforma, el tres punto sesenta y dos son de Uruguay, hay dos por ciento de japoneses, hay el uno por ciento de chinos, bueno, ya saben que esto son lo que Google dice que entran, y bueno, pues también les puedo decir que esto es, si es igual, en Montevideo tiene el tres punto diez por ciento de la visita, de sesiones que se han abierto de esto, y nada más para plantearles de dónde o en qué idiomas se ha detectado que nos han visitado, el veintisiete por ciento en español, lo demás en otros idiomas. Pues, estas, según los analistas, dicen que es un muy buen reflejo de respuesta y son buenos resultados. Esa, como ya nomás tengo un minuto, entonces, voy a dejarlo hasta ahí, esta presentación, ustedes pueden entrar y navegar en el observatorio, estamos contentos con los resultados, pero tenemos un año de trabajo con una meta que nos hemos fijado de cuatrocientos, queremos registrar cuatrocientos archivos fotográficos. Y la parte, digamos, de Iberoamérica o de Latinoamérica es que el código de fuente de esta programación, de esta plataforma, se va a liberar a todos los países que lo requieran para que a su vez la utilicen y seguramente aquí, en donde dice observatorio del patrimonio fotográfico mexicano, va a decir chileno, uruguayo, peruano y tendrá una liga por aquí donde podemos saltar a el observatorio de otros países. Pero esta es la plataforma general que se tiene que ir cambiando. Ya en este momento hay un plan de trabajo para perfeccionarla, porque hay cosas que hay que estar cambiando todos los días. Pero eso lo hará Tania e IZ, que son las programadoras. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.